alumnos del profesor EDC cómo están bienvenidos una disculpa ayer por la noche con las lluvias se fue la luz en la casa y ya no pude sacar el vídeo ni hacer mucho mucho más entonces aquí está el vídeo de filosofando del domingo y bueno este es que traigo en mis bolsillos vamos a empezar este este vídeo con esto traigo mis tic tacs obviamente mi cubrebocas mis llaves con una maglite económica pero bueno para cualquier emergencia sirve no para cortes que al mismo tiempo es mecha por dentro entonces este salió muy bueno este el primer también barra para para palanquear mi típica y muy bien está ya tengo más de 10 años con esta cartera de victorinox excelente una maravilla y mi kaiser como pueden ver me rebané la yema del dedo mi kaiser kesmek en titanio esta es una maravilla de navaja y a muy buen precio esperen el review excelente excelente una chulada vamos a dejarla abierta para que puedan verlas me rebané toda la yema entonces este por eso no puedo abrirla muy bien continuemos con nuestro libro que en esta ocasión me encantó el lo que estoy a punto de leerles y estoy pues constantemente pensando en ello sí se llama el ritmo en las artes marciales seguimos con el libro de los cinco anillos de miyamoto musashi y dice si está un poquito más largo aguanten me pero es este realmente importante para todo en nuestras vidas el ritmo es algo que existe en todo pero los ritmos que tiene el camino de las artes marciales en particular son difíciles de dominar sin la práctica el ritmo se manifiesta en caminos como el de la danza y el de la música entre los instrumentos de viento y de cuerda sus ritmos son armoniosos en el camino de las artes marciales existen ritmos y sentido de la oportunidad en el tiro con arco en el disparo con con armas de fuego e incluso en la equitación en cualquier arte no se debe ignorar el ritmo existe incluso un ritmo en estar vacío en la vida profesional de un guerrero existen ritmos para ascender de rango y ritmos para descender ritmos de satisfacción y ritmos de frustración en el campo del comercio existen ritmos para hacerse rico y ritmos para irse a la bancarrota fíjense nada más la armonía y la falta de ritmo se presentan en todas las formas de vida debemos distinguir con cuidado entre los ritmos con que progresan las cosas y los ritmos con que se deterioran son diversos los ritmos del camino de las artes marciales en primer lugar debemos conocer los ritmos los ritmos correctos y los ritmos equivocados y distinguir el ritmo apropiado entre los ritmos grandes y pequeños los lentos y los rápidos estos conocimientos son especialidades del camino del guerrero a menos que entendamos estos ritmos no podremos confiar en nuestro arte marcial la forma de ganar en un combate según el arte militar es conocer los ritmos de los adversarios y utilizar los ritmos que nuestros oponentes no esperan produciendo ritmos sin forma a partir de los ritmos del vacío el ritmo es parte de cada manuscrito debemos estudiarlo con atención muy bien pues ahí lo tenemos algo sumamente profundo como menciona pues abarca todas las todo el que hacer humano y es muy difícil es muy difícil detectar estos ritmos cómo podríamos profundizar un poquito y aclarar un poquito en esto de los ritmos yo quisiera entender por esto de los ritmos algo que en oriente se conoce como el ki o chi o dralas y fíjense qué tan importante es porque no es una cuestión esotérica sino son son cosas sumamente esenciales que se aplicaban al arte de la guerra y que se tomaban en cuenta para otras áreas de la vida y se siguen tomando entonces la mejor manera creo yo porque estamos hablando de técnicas que cada día desaparecen con mayor facilidad para a los que les gusta el anime pues este ahí se ve con mayor constancia con mayor facilidad a mí soy una de esas personas que me encanta el anime y precisamente sobre todo el anime de artes marciales de samuráis ese tipo de cosas precisamente voy a hablar un poquito de yo tengo mucho tiempo practicando la meditación y pues he tenido varios maestros en ese sentido no personas mucho más sabias e inteligentes que yo y avanzadas en el camino y para detectar estos ritmos es importante detenernos todo el tiempo estamos atareados todo el tiempo tenemos algo en la cabeza todo el tiempo estamos preocupados ansiosos tratando de distraernos y para detectar estos ritmos para poder avanzar para poder mejorar como nos habla musashi pues es vital el poder detectarlos y tan vital es que estamos hablando de un un guerrero que se dedicaba a los duelos y nunca fue vencido y estamos hablando en una época donde los duelos pues no era de me ganaste y ya sino eran duelos a muerte entonces estamos hablando de algo sumamente serio y que a su vez pues será aplicable no y debe de seguir siendo aplicable entonces cómo podemos hacer esto deteniéndonos guardando silencio por un momento a lo largo del día repetirlo a lo largo del día detenernos observar observarnos observar cómo está nuestra mente y la mente tiende a ser hay muchos paralelos pero como una cuerda que se enreda no entonces algún maestro recuerdo mencionaba tienes que observar hasta que la la serpiente se desenrede por sí misma y ese es creo un gran consejo si vemos una situación si vemos nuestra mente si vemos nuestra angustia o un miedo o una preocupación un problema grande que nos está sobrepasando creo que es importante detenernos y observar cómo se desenreda la mente por sí misma por ejemplo yo ahorita estoy pasando por un momento difícil hay un poco de bueno bastante desesperación y un poco pues desanimado con esto de YouTube y pues un momento difícil no como muchos estamos pasando alrededor del mundo donde no sabemos para dónde jalar y no es momento de tomar decisiones es momento de detenerme y observar de parar por breves momentos a lo largo del día y por las noches que es cuando cuando medito más tiempo y observar qué es lo que está pasando sin juzgar es simplemente observar y exactamente permitir que se desenrede la mente así como las llaves que de repente se enredan y simplemente las dejamos y ya cuando las recogemos ya a la hora de hacer el movimiento de recogerlas solitas se desenredan ah por cierto aquí está ya mencioné esta maglite si ya la mencioné para una emergencia está bien y entonces volviendo al tema es he encontrado a lo largo de estos años de pues de practicar la meditación y estas enseñanzas que lo mejor que a veces puede hacer uno es no hacer nada y darle chance a la mente y darle chance al corazón y a las cosas que se acomoden a veces no se acomodan pero hay algo que pasa al no hacer nada que nos da más claridad eso sí lo puedo decir puede ser que lo externo no cambie lo más seguro pero sí internamente y ahí es en donde está el cambio esa es la clase de hoy ya saben aquí les dejo su tarea suscribirse por favor compartir vamos a crecer el canal esa es toda la intención denle un like y participen me encanta leer sus comentarios y cada vez más profundos y pues bueno ya hay relaciones que se están estableciendo y una en ese sentido algo pues muy padre de lo que es este canal y de lo que es esto de youtube y de las ventas tengo clientes que están muy contentos muy complacidos y eso me da mucho gusto por cierto todavía tenemos tres navajas que no no han salido si son las más cariñosas la Atomo la Manix 2 y la Polis 4 así es que de 6 mil 3 mil 800 la Atomo una navaja muy fina muy difícil de conseguir extremadamente difícil de conseguir la Manix 2 totalmente negro 3 800 y la Polis 4 3 100 ok esas son las que quedan y bueno cuídense y hasta la próxima